Si yo no logro que te enamores de Margarita, yo reproché mi trabajo. Amigos, ¿alguien reconoce la entrada de este lugar? ¿En el coche? ¿Hubo agua? ¿El agua? A la playa. ¿Cómo es la vida de los locales? ¿De cómo se ganan la vida? Todo esto de la pesca, después, ¿cómo llega el producto final al público, en general a los turistas? Tanto turistas como locales también. Bienvenidos a la isla. Muchas gracias. Así es, amigos. Esta aventura comienza en el aeropuerto nacional de Maiketía. Van a salir hacia por la mar. Y, obviamente, que en esta aventura no voy a estar solo. Me acompaña una persona que va a ser muy diferente a la que normalmente me acompaña en mi viaje realmente. Muy diferente, ¿por qué? Buenas. El señor Planeta, Juan. ¿Cómo andas? Bien, Juan. ¿Trabajando un trato? Sí, no, y hace dos días llegué en avión y me vuelvo a ir en avión. Pero siguiendo en territorio venezolano, así que interesante. Bien, se tienen que ver los videos que va a grabar Juan de Venezuela. Van a tener en la descripción del video su canal porque se están grabando unas cosas que no tienen ni ustedes ni idea. Vamos a ver qué historia se encuentra en Margarita, un lugar que es muy turístico y alguien que va a ir en un menzón de turismo. Vamos para allá. Bueno, el aire está a full meta. Está super frío. No, mentira. Está pur de calor. Sí, no, que calor. Miren, el vuelo nos salió en 170 dólares. Ida y vuelta, Caracas, por la mar. Por la mar, Caracas. La llegada estuvo bien, el avión aterrizó bien, sanos y salvos. Juan estaba preocupado, pero llegó hoy en el complot. En contra de todas las probabilidades. Ese avión tiene una estadística. Yo no sé si, yo no sé realmente si los que hicieron ese avión, los que fabricaron, todavía estarán conscientes de que hay todavía por ahí volando. Yo creo que ellos lo mandaron a China, ¿sabes? Y ellos lo recuperaron. Sí, ahí alguien lo va a caer y lo ven yo. Probable. Miren, ahorita vamos a esperar que nos van a pasar a recoger, porque los días que vamos a estar en Margarita vamos a estar muy bien acompañados, vamos a tener un guía bastante bueno, o en este caso una guía bastante buena. Y lo primero que vamos a hacer es comer, porque este señor necesita batería. Vamos a ver qué nos recomiendan ahí. Amigos, me estoy dando cuenta que la famosa marca de chocolate suizo tiene cajas personalizadas de las playas de aquí de Margarita. Miren, coche, juguagua, el agua. ¿Qué tal? Yo no sabía. Lo que sí sé es que Margarita era famosa porque la gente cuando venía aquí de vacaciones, compraba chocolates a montones y llevaba. Todo el mundo que iba para Margarita y llegaba al familiar de Margarita, sabía que te iba a traer por lo menos un toblerón o un chocolate de cualquier cosa. Pero miren, no sabías. Bueno amigos, ya nos vinieron a buscar. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer. Bienvenido. Gabriel, muchas gracias. No, tranquila, no te preocupes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a la isla. Muchas gracias. NOMADIN se propuso buscar una alternativa con estos nómades digitales que trabajan a través de sus móviles, sus pantallas o sus computadoras. Y que eso sea un turismo alternativo para la isla que puedan proporcionarles a los que aquí habitan un ingreso extra mediante aventuras, mediante comida, mediante también lugares. En donde hay muy buen internet y la gente piensa que no tenemos buen internet. Hay lugares que se han puesto las pilas para rescatarla y poder volver a tener ese turismo que tanto soñamos. Si yo no logro que te enamores de Margarita, yo repulsé mi trabajo. Así de bien, es probable que lo pases en Margarita cuando venga. Si quieren saber más acerca de todo lo que hacen los chicos de NOMADIN Margarita, pues tienen sus redes sociales aquí en la descripción del video. Y si ustedes pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, pues seguramente con ellos van a tener una buena opción. Bien amigos, aquí Sandra nos ha traído el restaurante El Rancho de Chamaco. Así pues conocen a este lugar que poco a poco, me cuentan, ha crecido de un modesto restaurante. Ahora tener toda esta infraestructura y que poco a poco ha ido evolucionando. ¿Cómo no comer en este lugar? Miren esto. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Esta es la guía completa que necesitas para conocer Margarita, saber precios, hospedajes y todo lo necesario si quieres venir aquí a pasar unas vacaciones de ensueño. Así que no te despegues de aquí porque esta aventura comienza ya. Tomarse un jugo de parchita frente al mar, dos dólares y medio. Ya les diré cuánto cuesta el pescadito a su salud. Miren amigos, este plato de pargo con dos contornos, que en mi caso elegí tajada y tostones, salió en nueve dólares. Porque dependiendo el peso. El de Juan salió en diez. Miren eso, lo pidió con ensaladita. Buen provecho. Bueno, ya terminamos de comer. Eso fue delicioso. Pagamos en total 30 dólares por tres bebidas y esos dos platos de comida que vieron. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, echar un vistacito por aquí, por esta zona, porque estamos en la zona de por la mar. Así es. Esto se divide en tres sectores. Uno de ellos es por la mar y es donde estamos en este momento. Miren, por aquí a este caballero le están haciendo un cortecito de pelo. ¿Quién en cuarto está el corte de cabello? Lo que tú quieras, lo que me quieras. Lo que le queramos dar. Ah, pero tú estás quedando guapo, pana. Sí, gracias. Estás quedando fino. Bueno, y después de una jornada larga de trabajo en el mar abierto, pues un descanso en una hamaca no se ve nada mal. Salieron a las cuatro de la mañana y regresaron a la una. ¡Wow! ¿Cuánto es el viaje en bote hasta donde tienen que ir a pescar? ¿Cuántas horas se tardan? Como una hora. Una hora en llegar al punto. Y después ahí pasan el resto de las horas agarrando dos pulpos nada más. ¿Y cuánto pesó acá pulpo? Pesaron cuatro kilos y medio. Mira Sandra, dime una cosa. Esta zona, ya esto es de ellos, de los pescadores. Sí, claro. Toda esta zona pertenece a ellos. Literal, se comparten entre ellos, igual como pasan los frailes. Es un lugar donde ellos pueden llegar a descansar para volver a prepararse la otra jornada. Y no solamente sucede en este lugar de Margarita. Hay otras pesas, otros sectores de rancherías que se turnan entre diversos pescadores, no solamente de Margarita, sino de otros estados. Y por ejemplo, cuando ellos traen el ejemplo que él dio de que pescaron dos pulpos, ¿a quién se lo venden y dónde? ¿Es aquí mismo? Sí, por ejemplo, puedes ir directamente, seguramente fueron directamente al restaurante donde acaban de almorzar. O si no, se colocan en las avenidas, que hay otros ranchitos hechos muy rudimentariamente. Y se ponen ahí en la vía a vender lo que ellos mismos han sacado. A ver, ¿qué tiene por ahí? Enseñate. ¿Qué es eso? Con esto uno agarra la cabañita esta. Ah, ¿cómo se llama esto? Cabaña. Con esto uno agarra la cabaña, con este aparático que está aquí. ¡Guau! Le tiras rápido a la carnada, y te ataca aquí, y te ataca aquí, y te ataca en un solo. ¿Esta es la carnada? Sí. ¿Aquí es donde pones la carnada? Sí, esta es la carnada. ¿Y qué normalmente le pones ahí? No, esto... Eso es lo que le atrae al pescado, ni siquiera es comida. Ustedes, el pescado le tira esto, y después le atrapa al sol. ¡Guau! Mire, dime algo. Sí, esto es de garampo. A ver, este más largo. Sí, este de aquí. Y esto son todas cosas que ustedes mismos hacen, ¿no? Ustedes las fabrican. Sí, sí. Este aparatico. Ok. Este agarra uno el pulpo, con este aparatico. ¿Ese es para el pulpo? Sí, uno lo tira, y usted lo va moviendo, lo va moviendo, lo va moviendo, entonces el pulpo cuando vea esto, así, así, con una carnada, y le tira. ¡Guau! Y él se engancha de esto aquí. Cuando uno le manda. Ok. Cuando uno se entropece, uno le manda, y entonces ya hay lo jala para arriba. ¡Guau! Y le manda para arriba, hasta llegar arriba le manda. ¿Cuántos años tiene usted dedicándose a esto? Como veintipico de años. Veintipico de años. ¿Y qué edad tiene usted ahorita? Tengo cincuenta y uno. ¡Nah, guara! Miren, y aquí venden sus empanaditas, pan, cigarros, pollo frito, ensaladas. Se ven su venta. ¿Hecho por quién? Por Roraima. ¿Por Roraima? Sí. ¿Así se llama quién, para ver, ¿quién es Roraima? La patrona. ¿La patrona? ¿Roraima? ¿Cocina sabroso, Roraima? Sí. Ah, bueno, si tú comes tu propia comida, ¿por qué? Sí. Eso es buena señal. El asistente del hijo, Junior Ramírez. Ahí está, pues. Ahí estamos, aquí, a la orden. Muchas gracias. Hasta luego, buen provecho. Bien, amigos, aquí están ya trayendo la raya que pescaron. Aquí la están preparando para pesarla. Allá miren cómo van pesando y van metiendo en el camión de la gente que va comprando. Pesan y van, pues, sumando allí la cantidad de kilos. Miren cómo tienen que usar un machete y un palo para darle ahí. Y para los que me ven, han probado el famoso pastel de chucho, que es una comida súper típica aquí en la isla de Margarita, pues, este es el ingrediente principal. Aunque, sí debo destacar que la especie que utilizan originalmente para hacer el pastel de chucho no es esta. Pero como está en peligro de extinción, entonces están usando toda raya que ven, pues, para la elaboración de ese platillo. No sé si a ustedes les da curiosidad de cómo cazan la raya, pero a mí sí. Y pregunté. Y básicamente las van rodeando porque ellas van como en cardúmenes. Eso fue lo que me dijeron los pescadores. Y entonces cuando consiguen un cardumen, lo van rodeando con los botes, ¿no? Y van lanzando una máquina. Así me dijo, una máquina. Pero me imagino que es como una especie de red de malla que no le permite después salir, sino que se van agrupando, agrupando, agrupando y cada vez se hace más pequeño el lugar. Y luego ellos, cuando ya las tienen todas agrupadas, pues, empiezan a sacar con la mano simplemente y la van metiendo al bote. Amigos, y hemos llegado a nuestra casa. O la que va a ser nuestra casa durante las próximas dos noches. Bueno, mientras que me están haciendo todo lo del check-in y me traen a las llaves, miren, yo les muestro un poquito los alrededores. Miren lo que pueden hacer. Pueden agarrar uno de estos botecitos y miren, irse paseando por este pequeño lago que está aquí y darse una vueltica por allá. Así de enorme es que tienen su propio laguito aquí con manglares y todo. Bueno, a ver, por aquí tenemos varios edificios. Nos tocó por allá. Aquí yo me voy a perder porque nos dijeron de tantos lugares que... Sí, es que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas. Que la bolera que va por allá, que el gimnasio 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 que va por allá, que la playa que va por allá. Hay como cinco restaurantes diferentes. Y miren, lo bueno de esto es que es un todo incluido, o sea, incluyen todo. Comidas, paseos, tienes una playa semiprivada, las bebidas, puedes usar el gimnasio, o sea, todo lo que se les ocurra. Amigos, llegamos a la habitación. Vamos a ver qué tal está. Miren qué enorme habitación para mí solo. Tenemos doble cama, tenemos allá un closet, tenemos una neverita por aquí, miren, por si necesitamos enfriar algo. Tenemos aquí nevera, tenemos una agüita por aquí que ya nos dejaron, una pequeña caja de seguridad, mantas si necesitamos arroparnos extra. Tenemos una tele por acá, pantalla plana. Y por aquí, señores, tenemos el baño completito, miren, bastante cómodo. Miren por aquí, secador, tenemos toallas, una ducha bastante amplia. Y creo que, si no me equivoco, un pequeño patiecito donde podemos, pues, venir aquí a agarrar sol, a ver aquí el pasar de las personas que están disfrutando de esto como nosotros. Bueno, viendo estas instalaciones así por encimita y viendo mi habitación tan enorme y tan amplia y tan cómoda, lo único que veo que falta es compañía. Me hace falta Angie, pero bueno, no pudo venir en esta ocasión, ya nos reencontraremos con ella pronto. Así que, bueno, queda mostrarles a ustedes cada detalle también de este increíble resort porque vale la pena. Les voy a estar mostrando un poco de los alrededores, de las instalaciones, de la comida que podemos obtener. Seguramente vamos a cenar algo delicioso, merendar, lo que sea. Tenemos dos días todavía acá por disfrutar, así que vamos a darle. Bueno, amigos, vamos a explorar un poco del lugar. Miren, tenemos hasta un faro aquí adentro. Ya tú sabes que el sitio es grande cuando tiene un faro adentro. Esta es la recepción por donde ingresamos. Por cierto, tienen transporte por si no quieren caminar grandes distancias. Ellos cuentan con transporte aquí y, pues, se ahorran la caminata. Bueno, algo que me gusta del lugar es que es un sitio cerrado y van a poder venir en familia y no van a tener ningún problema en tener miedo con sus hijos, con sus niños, con los más pequeñitos, porque van a estar cuidados. Y además que tienen áreas para ellos específicamente. Miren como este parquecito aquí con arena de playa. Tiene de todo lo que necesitan los niños para entretenerse por aquí. Tenemos una piscina de niños por acá, duchas por aquí. Si se les olvidó comprar algo, pues, tienen una tienda Sigo, un bodegón Sigo aquí de este lado y también está en otra parte del complejo. No nada más van a tener ese. Fíjense que aquí tenemos también para que los chicos, los más chiquiticos, pues, miren, se diviertan. Y no es que les van a faltar áreas para entretenerse, fíjense. Tienen esta área aquí, esta otra piscina. Tenemos un pequeño bar aquí que nos van a servir todo tipo de bebidas que queramos. Porque una de las cosas es que, como les digo, todo está incluido. Incluidas las bebidas. Miren, por aquí tenemos Cuba Libre, Destornillador, Malibú, Splash. Y creo que una de las mejores partes es esta playa semiprivada. Porque tienes acceso desde el complejo totalmente, miren. Por aquí venimos caminando. Y simplemente, pues, llegamos acá y disfrutamos de un rato de playa. Ya, obviamente, no es hora de estar aquí en la playa. Ya son seis y media de la tarde prácticamente. Miren, tenemos un columpio para tomarnos una linda foto. Y miren qué delicia. Miren esta playa. Qué brutal está. Espero poder seguir mostrándoles más de lo que tiene este complejo. Pero antes tenemos que ir a ver el sol en un lugar súper emblemático de la isla. Creo que muchos que habrán venido aquí o vivan en Margarita o vivían en Margarita sabrán de cuál estoy hablando. Creo que vamos a tener la oportunidad de ir para allá. Ya les iré mostrando. Buenas tardes. Yo me llamo Iván y le vengo a contarles la historia de acá, de Playa Juan Griego. Se llama la Laguna de los Mártires. Se le dio ese nombre porque ahí fue donde se inmolaron 200 margariteños. Unos entre todos para evitar caer en manos del español morillo a la subida al fortín. Hemos llegado al fortín de la galera. Ya después de ese cantar que nos dieron. Me siento hambre, ¿no? Mire, yo no sé si es que este señor come mucho. O yo como poco. O la isla le abrió el apetito. Porque este señor no para de comer. Pero es que, no, el pescado hoy estaba muy bueno. Estaba muy bueno y con el tostón con queso encima. Pero el que comimos hace como dos horas. Yo creo que es que te está gustando la comida venezolana. Sí, lo que he probado ha estado muy bueno. Ah, bueno. Qué bueno. De momento vamos a ver la vista. Amigos, hemos llegado para la cena. Miren, tenemos ensaladita por aquí. Arroz con frutos secos. Vainitas. Puré de papa. Vegetales varios. Pollo en salsa. Por aquí tenemos otro tipo de ensaladas. Por aquí tenemos lo que es bebidas. Si queremos un cafecito. Leche. Té de manzana. Té negro. Y por este lado, las comidas ya preparadas como tal. Si queremos alguna carnecita. Bueno, todo es preparado, ¿no? Pero me refiero a este tipo de comida cocinada al momento. Por aquí tenemos quesito parmesano. Crotones. Tenemos sopa de cebolla. Y por aquí tenemos, a ver. Aquí para aderezar. Tenemos fruta por aquí también. Tenemos sushi por aquí. Tenemos dulces. Miren tartaletas de frutas. Profiteroles. Tortas. Aquí tenemos variedad de pan. Pan con mantequilla y ajo. Aquí tenemos más dulces. Tortas. Quesillos. Y todo es lo que puedas comer. Bueno, amigos. Música en vivo. Tenemos aquí lo que yo elegí. Pollo, arroz, sushi. Parrilla de mariscos. Puré de papa. Una combinación rara, pero es que cuando hay tipo buffet, no se puede de otra manera. Amigos, buenos días. Ya amaneció. El día va a comenzar con todo. Vamos a estar recorriendo otras partes de la isla. Así que bueno, vine a ver. Estaba andando de desayuno hoy. Hacer un pequeño recorrido por el lugar que estuvimos visitando anoche. Aquella zona de la piscina. Vamos a ver qué tal está la playita hoy. Cómo amaneció. Y salimos a recorrer más de la isla de Margarita. Bueno, miren, por aquí tenemos frutica. Pollo esmechadito. Tenemos salchicha. Tenemos por aquí un kit de vegetales. Cricol negro o carabotas, como les llamamos por acá. Aquí tenemos pescadito. Por aquí plátanos. Huevitos ancochados. Quesos. Jamón. Cafecito. Té negro. Té de manzana. Juguitos de fruta. Lo que ustedes quieran. Miren, aquí te pueden hacer tus empanadas al momento. Miren allí. Miren, aquí hay unos pancitos. Cereales. Ahora, seguramente se están preguntando cuánto cuesta un todo incluido como este, con todas las comodidades, en una habitación como la que me estoy quedando por noche. Y ya se los voy a decir. Miren, dependiendo de la temporada en la que vengan, ok, les va a salir a un precio u a otro. Pero, si vienen en temporada baja, por ejemplo, que es la época en la que yo estoy viniendo, está en 95 dólares por persona, por noche. Esto es si comparten una habitación doble, como la que yo estoy en este momento. Ese es el precio si ustedes vienen con al menos una persona, un acompañante. O sea, son dos. Les va a salir en 95 dólares a cada uno, por noche. Ahora, si ustedes vienen solos, les puede salir un poco más caro. Por ejemplo, pueden pagar unos 110, 115 dólares por noche, por persona, aproximadamente. Buenos días. Amigos, ¿alguien reconoce la entrada de este lugar? Sí, señor. Estamos en el mercado de Conejero, en la parte que es de comida. ¿Quién se comió una empanada en este mercado en su visita a Margarita? ¿Y quién compró ropa del otro lado? Vamos a ver cómo está hoy en día y comernos unas ricas empanadas. Bueno, amigos, ya yo escogí mis dos empanadas que me voy a comer porque sí me voy a comer dos en total. Va a ser una de pulpo y camarón y una que me enteré que existe aquí en Margarita, que es el pabellón margariteño. El pabellón es un plato típico venezolano del que ya les he hablado en oportunidades anteriores. Y aquí hay una diferencia que en vez de carne mechada, le echan cazón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tal sabe eso. Y además, aquí te puedes tomar una bebida increíble, justo enfrente del puesto de la señora que le estamos comprando acá. Y yo me pedí, adivinen qué, porque me dijeron que existía el Red Bull margariteño. Vamos a ver qué es lo que trae. Me dijeron que trae un montón de cosas. Vamos a ver si te pone como un toro a volar. Si se preguntan los precios, las empanadas están en dos por un dólar. Y si son, por ejemplo, de pulpo o de camarón, ya cuestan dos dólares cada una. Miren, los precios de los jugos varían dependiendo del tamaño del vaso. Tres, dos y un dólar. Así que todo depende de ustedes qué tamaño de vaso quieren tomar. Miren, hermano, ¿qué es lo que tiene todo ese jugo? Este es Red Bull margariteño. Este tiene naranja, melón, lechosa, piña, fresa mora, durado entre segundos, parchita, guayaba. Y un toque técnico de margariteño. Vamos a ver qué tal está eso, pues. Bueno, potente, potente suena. Buenísimo. Miren, dos dólares este juguito. Me pedí el mediano porque voy a comer dos empanadas. Miren, con la respectiva ñapa ahí porque quedó en la licuadora. Y pues cuando me vaya bajando esto... Muchas gracias. Ahí está, pues. Bueno, ahora me arrepiento de haber pedido dos empanadas porque miren el tamaño de esta empanada. No cabe ni en el plato. Esta es la de camarón y pulpo. Vamos a ver qué tal está esto. A ver, primer mordisco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! Y vinimos a dar una pasadita rápida al cerro Copey. Vamos a entrar por aquí. Vamos a hacer una pequeña caminata de dos minutos para ver una gran vista de la isla. Y se la mata. Nunca he probado algo así. Es de la mata. O sea, esto sabe... Y se ve y huele a mamé. No va a otra cosa. Agarra, agarra esto. Todo esto. Y eso se come así nomás. Claro, papá. Es muy grande. Y nosotros lo que hacemos es golpear, ¿verdad? Lo golpeamos antes de abrirlo. Miren, toca probar el mame. Yo creo que no lo he probado nunca. Nunca, no. Ese es de la mata que está aquí. Es raro porque no es dulce ni nada, ¿no? Frito eso es bueno para el calor. Frito y en juguito. Mmm, en juguito. Una malteada de esto, muchachos. Más bueno y cocino. Miren, esto lo compramos subiendo el cerro Copey. Te venden tres de estos por un dólar. Pero rinde como rinde. Bien, amigos. Aquí en el castillo podemos ver lo que ellos usaban como ruta de escape. Que hoy es como el pozo de los deseos. Pero esto después tenía una escalera aquí para poder bajar. Y lo ocultaban de los enemigos. Llenándolo hasta la altura de las rodillas. Tapaban esto aquí. Y lo llenaban como de agua hasta la altura de las rodillas. Y para que creyeran que era un simple pozo. Pero era una ruta de escape que daba hacia otro lado. Para poder, pues, escapar del castillo. Parte del castillo es restaurado. Otra parte es original. Por ejemplo, todo lo que es el suelo, las lajas, las paredes son originales. Lo que es el techo de madera y todo lo que son estas tejas también son restauradas. Muchas de las puertas son restauradas también. La única puerta original del castillo es la que está en la entrada que vieron hace un momento. Este es el área de la cocina. Aquí está como que pilaban el maíz. Bueno, no queda mucho de la cocina más que las paredes. El castillo fue construido en el siglo XVI. Por ahí, 1600 y tanto. Tardó más o menos un año y medio en su construcción. Y aquí fue el calabozo que a la edad de 16 años, Luisa Cáceres de Arizmendi, la retuvieron en este lugar. Por aquí nos encontramos. No, esta no es Luisa Cáceres de Arizmendi. Miren, en esta habitación bastante oscura, miren, aquí está como la representación del momento en el que Luisa Cáceres de Arizmendi fue detenida, ok, para que dijera dónde estaba su esposo, Juan Bautista Arizmendi. Pero ella nunca dijo nada. Bueno, miren, alrededor del castillo, pues tenemos aquí un dique, el dique que le da agua a la zona de la Asunción. O sea, ya miren, ese gran dique allí. Hasta echarse un bañito se puede. Miren, y fui víctima del guaritoto. Me picó, miren ahí. Esto que me salió, estas pepitas. Amigos, hemos llegado al pan de mama. Una panadería muy, muy antigua. La más antigua de la isla de Margarita. Porque necesitamos hidratarnos. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Por aquí me dijeron que estaba la panadería más antigua. Ajá, así es bien. Ella es Má. Ella nace en el año 1919 en una familia de panaderos. Y bueno, a la edad de 20 años, ella se casa con mis abuelos y se viene a vivir en este lugar en 1940. Oh, guau. Esta que está aquí es el Ordo Ale. Ok. Mira, usas hasta el coco. Sí, el coco prende más rápido, ayuda a prender más rápido de la leña, pues, como tal. El proceso es el siguiente. Entra la leña muy temprano en la mañana, tipo 3 de la mañana. Ya una vez que se consume todo el que se vuelve carbón, esto se barra, se saca todo el carbón y se deja limpio. Y limpio, bueno, ya entran los sarténes. Esos son alrededor de 10 minutos que se hornean. Este horno no se prende todos los días. Se prende eventualmente unas 3, 4 veces al año. Se usa por las redes sociales el día que se va a encender y, bueno, la gente viene y prueba los sabores de la época cuando habitieran en horno de leña. Se hornea con esa paleta porque, bueno, son así de largas porque el horno cuando está encendido es muy caliente. Estas son bielas de un motor, este es un alternador, este es una caja. Y estas son cadenas de un motor. Y bueno, esta si se usa todos los días para el amasado de la masa. Entonces por aquí se meten una masa y la vaso. ¿Y a nadie se le han metido los dedos? Sí, claro. ¿Sí? A mí no, pero a mi tía y a mi tío sí. ¿Y les quedan los dedos completos? Sí, bueno, hay que hacerle terapia y cosas, por favor. Uy. Porque pierden la movilidad por completo. La casa, y me hice comida, y me hice haciendo panes, y me hice todo en ese momento. Bueno, la foto más reciente de mi bisabuela es esa que está ahí. ¿Esta que está aquí? ¿Esta? Sí. Ahí tenía 100 años de edad recién cumplido. Y bueno, estaban celebrando su cumpleaños y se retomaron esa foto. Miren qué interesante esta parte aquí. Las puertas tan altas es porque antes la gente tenía sus animales, ¿no? Y para pasarlos hasta el fondo de la casa, con la persona montada encima del animal, imagínense, el caballo, no sé. Pues entraban directo y tenían la puerta diseñada para eso. Fíjense que allá está parte descubierta de la estructura de la casa. Y se ve como estaba hecha antes de barro, ¿correcto? Sí. ¿Barro y caña? Y caña. Barro y caña. Miren, además de conocer toda la historia, pues van a poder degustar de muchos dulces típicos. Que están divinísimos. Ya yo me probé una galleta de esta de guayaba, deliciosísima. Lo tradicional, el pan de leche. El señor Juan se va a probar aquí... ¿Cómo es que se llama este? Cuca Pargueta. Cuca Pargueta. En Colombia también tenemos cuca. Ah, sí, tienen cuca también en Colombia. Es una galleta parecida, como así de redonda, pero muy parecido, pero grande así. ¿Como aquella? Como aquella. Aquí le decimos Catalina, o cuca también. ¿Esa sería como la cuca de Catalina? Puede ser, más o menos. Sí. Pero eso es otra cosa completamente diferente. Tiene como canela. No, jengibre. Están chéres porque son de jengibre. Está buena. Sí. Miren, ya después de todo esto que hemos comido, estoy que ya no me cabe más nada. Si quieren ir a la panadería del pan de mama, está aquí en la Asunción, muy cerquita de la Plaza Bolívar de la Asunción. Así que bueno, ya saben, tienen que pasar por ahí. Los dulces están para chuparse los dedos. Aquí lo que se tienen que venir es con el estómago vacío para poder satisfacer todas sus necesidades de comida y puedan comer. Yo no sé si ustedes me van a escuchar porque aquí hay una rumba espectacular. Hay música en vivo aquí atrás porque hemos llegado a la Feria del Pulpo. Así es, la Feria del Pulpo que se lleva a cabo durante la zafra de pulpo. Y pues aquí los lugareños te ofrecen distintos platillos, todos aquellos y cada uno que se le puede ocurrir a la gente hacer con pulpo. Vamos a ver qué hay disponible. Miren, hasta dulces vamos a poder encontrar en la Feria del Pulpo. Miren estas delicias. Torta, quesillo. Uff. Hermano, necesito otro estómago. Nos va a tocar como las vacas cuatro estómagos. Pues sí. Bueno amigos, ahora toca disfrutar un poquito del complejo nuevamente, descansar. Y yo me vine aquí al bar para pedir una piña colada sin alcohol, aunque pueden pedir sus bebidas con alcohol, todas las que ustedes quieran. Amigos, nuevo día, nuevo paseo y esta vez a la isla de Cubagua. Así es, con la gente de Cubagua Infinito. Bueno, miren, el transporte va a ir a cargo de Infinito Catamaranes. Los pueden seguir por su cuenta de Instagram. Ya van a ver dónde nos vamos a quedar. Amigos, nos hemos encontrado con Michi. A ver quién la reconoce ayer. Ha sido ojo al canal. Hola Michi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, preparado. Preparado, sí. Y yo te veo también preparada. ¿Qué será lo que hay aquí? Mira, ¿qué nos espera en Cubagua? Un mundo de aventuras, de historia, de naturaleza. ¿Qué esperas? ¿Qué estás buscando? Descanso, relax. Eso también. Un poquito. Vamos a ver qué tal. Han cambiado muchas cosas en Cubagua desde la última vez. Muchas, muchas, muchas. Vamos a ver. Pero bueno, bien. Eso es lo importante. Qué bueno, eso es lo importante. Bueno, amigos, y hemos llegado a la isla de Cubagua. Así es, ya el catamarán nos dejó por aquí. Hoy está nublado, lamentablemente. Vamos a esperar a ver si con el pasar del día, pues, levanta el día y sale el sol para aprovechar un rico día de playa. Mientras tanto, bueno, nos vamos a ubicar porque aquí es donde vamos a pasar nuestra noche, señores. Así es. Aquí estamos en Cubagua Lodge, que además han ampliado sus espacios. Y ahora tenemos un restaurante por allá. Tenemos un Sangüil. Miren esto, Sangüil, Cubagua. ¿Qué tal? Donde venden algunos productos. Está súper cool. Y tenemos allí, miren, estas pequeñas cabañitas donde vamos a pasar seguramente nuestra noche el día de hoy. Ya vamos a hacer un recorrido. Vamos a ubicarnos. Una de las cosas que me gusta aquí es que todo lo que es energía y todos los recursos que se utilizan son autosustentables. La luz, el agua. Por ejemplo, en el tema de luz tienen energía eólica. Lo utilizan para, bueno, todo lo que es el sistema de luz cuando se necesita. El agua, por ejemplo, la que se utiliza en los baños. Por ejemplo, para bajar el sanitario es agua salada. Para fregar los platos es agua salada. Solo utilizamos la dulce para echarnos una ducha. Y la verdad es que eso está muy, muy cool. Además aprovechan todo, hasta las aguas hervidas como podemos estar ahí para el riego del huerto. Está muy bien. Miren, toca comer pequeñitos para desayunar. Alguien por aquí le están... Lo está disfrutando. Voy a entrar y si ustedes no se ponen las pilas me acabo todo esto solo. No, están buenas, de verdad. Amigos, ya ha llegado el momento de ver cómo es la habitación donde ustedes y yo nos vamos a quedar esta noche porque ustedes me acompañan atrás de esta cámara. Y sean bienvenidos, miren. ¿Qué tal? Está súper bien, súper, súper bien. Está súper espaciosa, con todas las comodidades. Miren, tenemos una gran cama por acá. Que además, si abrimos la puerta, miren, tenemos vista justo al mar. Tenemos una pequeña mesita aquí, con una garrafa aquí de agua, una sillita. Tenemos, como les digo, una cama aquí matrimonial. Por aquí tenemos algunas cositas, miren, toallas, jabón, papel higiénico, todo lo que necesitamos, ¿ok? Tenemos un ventiladorcito, no nos va a faltar comodidad. Unas copitas aquí, por si nos queremos tomar un vinito o algo. Está súper bien, tenemos mosquitero por si acaso, pero miren lo que además tenemos. Un baño completo, ¿ok? Donde vamos a poder hacer nuestras necesidades y además ducharnos porque vamos a tener agua acá con vistas a, miren, a la naturaleza. Miren esto. Esto va a estar divertido. La última vez que nos hospedamos, nos hospedamos en una de las habitaciones que estaban justo por aquí. Pero esto ya lo han transformado, cada vez está más amplio. Pero al mismo tiempo manteniendo esto del ecosistema, de lo natural, de vivir la experiencia. Así como que, acampar. Esta es de las tres islas que conforman Nueva Esparta. Esta es una de ellas, es la isla de Cubagua, punto con la isla de Margarita y además la isla de Coche, ¿ok? Nueva Esparta, por si no sabían de dónde viene el nombre, fue el nombre que le dio Simón Bolívar al conocer la hazaña de los que él llamó en su momento los nuevos espartanos. Eso fue, bueno, un suceso que ocurrió aquí en Margarita, en la isla de Margarita. Pues que Simón Bolívar, pues al enterarse de esa hazaña que mataron a siete españoles con una sola piedra, dijo, estos son los nuevos espartanos. Así que le puso al lugar Nueva Esparta. Miren, aquí tenemos mesitas justo en el mar tomarnos algo, comernos algo. Tenemos una pequeña cancha de voleibol de agua, en este caso. Porque está dentro del mar. Ahí están jugando justamente por allá, miren. Y además vamos a tener muchos lugares instagrameables para tomarnos una foto. Miren por ejemplo aquí, miren por ejemplo la Puerta del Paraíso. Ah, tú llegas por ese muelle y pues pasas a este increíble lugar. Ojalá que salga el sol para poder ver el mar en su máximo esplendor. Si no, igualito van a poder disfrutar. Lo importante es que no está lloviendo. Miren, por aquí tienen muchos lugares donde echarse, acomodarse. Aquí tenemos unas hamacas donde nos podemos allí echar al mar. Además que es un sitio con mucha historia. Porque aquí surgió la primera, el primer asentamiento de los españoles en Sudamérica. Fue justo aquí en la isla de Cubagua. Y después ellos se trasladaron hacia la isla de Margarita. Cuando ya todos los recursos que podía dar la isla fueron explotados. Y cuando digo recursos fue pues el tema de la perla. Ok, aquí trajeron toneladas increíbles de perla en muy corto tiempo. Vamos a ver si ahora más tarde nos lanzamos para allá. Para que vean un poquito de lo que resta de esa ciudad. Que en su momento se llamaba Nueva Cádiz. Miren amigos, y no me van a creer. Pero hemos estado tan ocupados retratando un poco de cómo es la vida de los locales. De cómo se ganan la vida. De todo esto de la pesca. Después cómo llega el producto final pues al público, ¿no? En general a los turistas. Tanto turistas como locales también. Que no había podido probar el agua aquí en Nuevas Partas. No me había metido al agua. Y pues este va a ser mi primer chapuzón en todo el viaje a Margarita. Aunque no lo crean, a veces así ocurre. Dependiendo de qué vayas a mostrar en los diferentes videos. Pues en esta ocasión ha sido un poco diferente a lo que han visto en otros cuando visitamos la isla de Margarita. Que si se quieren saber cada lugar que pueden venir aquí a disfrutar de las increíbles playas que tienen. Tienen un video, bueno, más que un video tienen una serie completa que estuvimos grabando hace dos años. Donde estuvimos recorriendo muchos lugares, muchas playas. Estuvimos hablando de precios, de con quiénes pueden ir. Estuvimos también aquí en Cubagua. Y bueno, yo pues quise mostrarle a Juan pues este lugar que es tan maravilloso. Y pues bueno, merezco echarme por aquí un ratito. ¡Ay! Está fresquita el agua. ¡Miren esto! ¡Ah! Casi salimos en la Michumichi. ¿Cómo se llama? La Chupi Chupi. La Chupi Chupi. Miren, es este pequeño mini autobusito que tienen para llevarlos de paseo por los diferentes lugares. Incluido Nueva Cádiz, que ya más tarde vamos a ir. Pero estábamos a punto de salir al rescate de Juan porque se nos perdió el hombre. Se nos perdió. Le dijimos, no, anda a dar una vueltica aquí con una moto. Y el hombre yo creo que llegó a Nueva Cádiz y se regresó porque... Allá viene, miren, que ni se ve chiquitico. Un punto chiquitico que se ve allá al fondo. Estábamos a punto aquí los chicos ya preparando el motor aquí para salir. Mira, ¿qué motor es ese, chicos? Una motobomba. Está adaptada. Tiene una crochera. Y el sistema de... Acá abajo hay un carrito de golf. ¡Qué ingenioso! Mira, aquí cómo se las ingenia, ¿eh? Mira eso. Todo, bueno, ingenio de cubagua, güey. Madera. ¿Y todo es en madera? Sí. Oye. Gabriel, pillate el freno de mano. A ver, ¿cómo es el freno de mano? ¡Berro! Ese sí que es un freno de mano. Literal lo agarras con la mano y lo lanzas. ¡Berro, miren! La chupi chupi. ¿Y los asientos de qué eran? El barco que se nos incendió. Teníamos un... Parecido un mini ferry. Que se incendió en el 2018. En el incendio de la Marina del Benetur. Y bueno, bajo los principios de la economía circular, aprovechamos el techo de un carrito de golf. ¡Ah! El volante de otro vehículo, esta palanca, todo es en madera, pero los cauchos sí los tuvimos que apagar nuevos. Eso sí. Ok, la seguridad por delante. Pero miren, está súper cool. Miren esto, ¿ah? Estuvimos a punto de ir al rescate. ¿Al rescate de quién? De ti. Estoy feliz. Yo lo sé, nos imaginamos eso. ¿Aca hay zorros? ¿Hay zorros? ¿Sí? ¿Viste? Sí, tres, así, grandes. ¿Por dónde se metió? Pues, por el único lado que se puede uno meter, por allá hay unos cactus, pero hay unos zorros como así de grandes. ¿Ya nunca he visto atrás? Tres. Ahí están en el fondo, pero bueno, los perseguí, pero son rápidos. Con razón tardó tanto el hombre a descubrir una nueva especie en Cubagua. ¿Descubrí una especie nueva? Porque no son perros, son zorros. No son perros así en callejeros, no. Bueno, ya lo vamos a ver. Si ustedes quieren ver, tienen que ir al video de Juan que lo grabo ahí para ver qué son. Amigos, buen provecho. Vamos a almorzar en este momento. Pescadito, ensaladito, Tom. Que, por cierto, tienen que saber que aquí están todas las comidas incluidas. Desayuno, almuerzo, cena, merienda, bebidas y además el almuerzo del día siguiente. Bueno, levantó el día un poquito, salió el sol. Miren qué sabroso se ve. ¡Eh! Mira eso. ¿Esa de por aquí? Sí, de aquí. De una tierrera. Bueno, miren, parte de la experiencia es también compartir un poco con los locales. Porque sí, aquí en Cubagua existe población autóctona. Habitantes que ocupan la isla de siempre, ¿ok? Alrededor de unas ocho personas están actualmente aquí. Habitantes fijos como tal de la isla. Y, bueno, ya aparte de eso son pescadores que vienen por temporada. Pescan, pero no están aquí, pero se van. No viven dentro de la isla. Pero bueno, son parte también de la población de acá. Y muchos de los trabajadores que están en Infinito Catamaranes y en Cubagua Lodge. También forman parte, pues, de los habitantes del lugar. Y, bueno, el turismo se ha ido. Y nos ha quedado la isla para nosotros. Los muchachos que están limpiando y acomodando todo el lugar para al día siguiente un día más de trabajo. Ah, mire, esto son trampas de conejo. Y aquí... Se quedan atrapados. Y aquí está la guaya linda, la guaya que... Y ahí lo engaña. Sí, ellos pasan por aquí y en lo que ellos meten en la calle... Se cierra. Amigos, sí hemos llegado a los restos que quedan de Nueva Cádiz. Tan solo quedan algunos restos de cómo estaban delimitadas, pues, las diferentes estructuras. Y después de ese paseo, señores, toca relajarse, aprovechar de esta isla para nosotros solos. Miren esto, qué delicia. ¿Puede algo mejor que esto? No lo creo en este momento. Qué privilegio, señores, poder contar con un país increíble, hermoso. Y que esté al alcance de todos ustedes que quieran venir a disfrutarlo. Los va a atender una gente increíble dispuesta a que se lleven una excelente experiencia y se lo disfruten al máximo. Sean bienvenidos todos los que quieran venir a Venezuela a disfrutarla, a pasárselo bien. Y ayudar a su gente que tanto lo necesita. Y queremos salir adelante. Ser, pues, un país que reciba a millones de turistas al año dispuestos a eso. A disfrutar, a disfrutar de este país. Bueno, amigos, aquí vamos a pasar el resto de la noche. Un ratico. Miren qué sabroso el lugar de noche. Nos pusieron unas hamaquitas aquí. Si queremos dormir en la habitación, dormimos. Y si no, miren, dormimos aquí en una hamaquita, bien fresquecito. Está cómodo, hermano. Después de un día como el de hoy, esto está... Perfecto, ¿no? ¿Quién se puede dar el lujo de dormir ahí al lado de las olas? Pescadores y nosotros. Exactamente. No digo cenita a tres tiempos, Michal. A tres tiempos. Igual fue el almuerzo. Wow, qué rayos pasó por detrás. Eléctrica. ¿Dónde nace? De la tierra. De leche. ¿Qué es la lechera? ¿Cómo le estás diciendo a nuestro quesillo? Esa es una leche asada y jugo de papaya. ¿Qué lechazada? ¿Qué le dice? ¿Qué quesillo con jugo de leche? ¿Qué? De lechosa. ¿Jugo de lechosa? Porque la mata es lechosa cuando la... Yo mejor me como mi quesillo. Y esta discusión se... Aquí sacamos. Amigos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Yo, miren, dormí placenteramente, sin problema. Me paré en la madrugada como a ir al baño. Y cuando veo así, las estrellas, como nunca las había visto por este lado. Brutal. Increíble. Con zapado en todas las luces. Se ve el cielo. Pero lamentablemente, todo viaje increíble llega a su fin. Y este viaje a Margarita, pues, ha llegado a su término. Espero que les haya gustado el recorrido que estuvimos haciendo. Un recorrido bastante diferente. Estuvimos mostrándoles quizás de todo un poco. Más que todo enfocado en la vida de las personas que hacen, pues, su rutina diaria en esta isla del Caribe. A nosotros nos queda disfrutar de Cubagua todavía por unas horas más. Vamos a desayunar. Después vamos a almorzar. Y luego, camino al aeropuerto. Entre tanto, yo quería saber en los comentarios qué les pareció el recorrido. Si tenían idea de todo lo que sucede aquí en la isla de Margarita. Y tan solo es una pequeña parte de lo que ustedes pueden ver y hacer cuando vengan acá. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Y también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera, barra baja. Porque esta aventura con Planeta Juan en Venezuela aún no ha terminado. Así que los invito allí para que no se pierdan de cada detalle. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere.